Un niño de nivel inicial A ver Tati, una barra a tu equipo, una barra ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! ¡Mi corazón! ¡Ah, ah! Bien, Tati, bien, lo máximo ¡Ahí está un mamito! ¡Muchas gracias! ¡Espacio! ¡Salvo tu vacaciones! ¡Hola! ¡Hola! ¡Una bola! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Sigue, sigue! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se ve! ¡Besitos! ¡Besitos!